Hola que tal, sonora aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Vamos a continuar con las noticias del TGS 2022 Ya en el video pasado vimos todo lo de la nueva caja Link Revolution Y la nueva estructura Cyber's Code Links de ese video en la descripción Igual en el canal encontrarán las animaciones de los monstruos insignias Para que lo vean una vez que terminemos este video Vale, abarcaremos todos los detalles que vinieron Y algunos detalles que no mostraron en el directo Primero tenemos toda la campaña de celebración Ya sabíamos que nos iban a regalar tableros, fundas, tickets de ensueños UR y SR Junto con otros tickets, también ticket de habilidad, ticket de personaje, mil gemas Esto es lo normal, pero lo nuevo es que parece que va a haber una promoción de 10 sobres más una UR garantizada Ojo, todavía no sabemos si este va a ser exclusivamente de dinero o si se va a poder comprar con gemas Digo esto porque se parece mucho a la promoción de 3 sobres y una UR que siempre ha sido únicamente con dinero Pero también podría ser la nueva estrategia de Konami que en lugar de poner una UR nueva limitada a 1 Así como lo ha hecho con las anteriores cajas Que cuando no tenga eso pueda poner algo como esto Y entonces si valdría gemas Lo que sí es que pareciera que va a estar limitada por tiempo Entonces es como si fuera una jugada de Ey, si aprovechas y compras siempre las nuevas cajas Te va a estar siempre regalando una UR de dicha caja Así que mejor de una vez Y así obligar a todos a tener por lo menos 10 sobres de la nueva caja Más una UR Pero bueno, habrá que esperar hasta que salga para confirmar todo esto Pero bueno, les recuerdo que seguramente esta UR será punto y aparte Es decir, si en los 10 sobres te sacas, no sé, las 9 UR de la caja La última, la UR garantizada, puede ser una misma UR que ya tengas No cuenta en el límite de los sobres Pues así siempre ha sido para las promos Y así va a ser para esta Ahora nos pasamos a las cartas que nos van a estar regalando Estas siguientes 3 cartas van a ser prismáticas Y no sabemos si también van a venir en algún otro lado Como por ejemplo, farmeo de Playmaker O tickets por lo menos Primera carta UR, codificador, hablador Link 2 Necesitas 2 monstruos de efecto Gana quien de ataque por cada monstruo al que apunte esta carta No puede ser destruida en batalla o por efectos de cartas de adversario Mientras esta carta apunte a un monstruo Es básicamente la versión pequeña del decode Pero si la veo que no la regalen y que podamos incluso farmear más Nos pasamos al Mago Civerso 1800 de ataque, 4 estrellas Una vez por turno puedes seleccionar un monstruo del adversario en posición de ataque Cambia la posición de defensa Y si lo haces por el resto del turno Tus monstruos no pueden atacar Excepto para atacar a ese monstruo Y si tu monstruo Civerso ataca a un monstruo en posición de defensa Inflige daño de batalla de penetración a tu adversario Más o menos podría dar algunos juegos Pero si, es uno de los primeros monstruos que invoca Playmaker Para poder ganar un duelo Ahí está igual, la veo como un farmeo Y por último, Secretaria de respaldo También otra SR Si controlas un monstruo Civerso Puedes invocar esta carta de modo especial desde la mano Solo puedes invocar de modo especial una de estas por turno Pero está bien, es una invocación extra Lo malo es que tener más copias no te va a ayudar de mucho Porque si te sale en la mano ya no puedes invocarlas de modo especial Pues igual como SR si la veo que nos las estén regalando Nos pasamos a algunas cosas que no mostraron Que son un poco de las subidas de niveles de los personajes Más que nada la selección de personajes Aquí confirmamos que los únicos tres que vamos a tener al principio Ojo, todavía no sabemos si va a haber alguno secreto No sabemos si Blue Angel es secreto O si va a ser el primer evento Lo más probable es que sea el primer evento Playmaker, lo único que nos dice esto Es que una de las recompensas por subir de nivel Ahorita la vamos a ver porque También tenemos la de Soulborner Nada más hay una sola carta que podemos ver Desgraciadamente no nos quisieron spoilear de todas las subidas de nivel Pero bueno, la carta de Playmaker que vimos parece ser que es este Niño Widget, corríjame si me equivoco Monstruo de 3 estrellas, 1500 Si esta carta es invocada de modo normal o especial Puede invocar de modo especial desde la mano Un monstruo subverso en posición de defensa Pero puedo usar este efecto una vez por turn La verdad es que si también la veo de regalo No es tan guau En la otra carta, la SR de los Salaman Grande Es Hakehaguar 1800, 4 estrellas La verdad es que me impresiona que sea la primera que sale Si esta carta ataca a un monstruo en posición de defensa Inflige daño de penetración Si controlas un monstruo de enlaces Salaman Grande Mientras este está en tu cementerio Puedes seleccionar un monstruo Salaman Grande en tu cementerio Excepto este mismo Baraja ese objetivo al deck Y si lo haces invoca esta carta de modo especial A tu zona a la que apunte tu monstruo de enlaces Salaman Grande Solo puedes usar este efecto una vez por turno Está bien, se recicla Y pues va a estar en el cementerio porque lo usaste para una invocación Link Si lo usas como 2 Puedes revivir fácilmente Y luego va a ser un Link 3 Así que super bien esta carta Como dije me impresiona que sea la primera que sale de su edad de nivel Vale Luego de eso también tenemos que han confirmado Que nos van a dar un espacio extra En nuestro extra deck Ya vamos a tener 8 espacios Muy bien, ya era muy necesario tener un espacio extra Esperemos que luego, como vaya avanzando el juego Taquen por lo menos otro espacio Pero es muy posible que hasta aquí lleguemos Luego nos pasamos a las habilidades que mostraron en el directo Mostraron uno de cada uno de los personajes Primero tenemos Playmaker con Storm Axis Esta es la habilidad inicial y lo que hace es añadirte un Decode Talker Y también el Firewall Dragon Esto desde el principio del duelo Pero aparte, así como en el anime Si tus puntos de vida están en 1000 o menor Puedes añadir al azar un monstruo hablador a tu extra deck Desde fuera del deck Por desgracia no nos mostraron todos De hecho nada más se vio unos segundos Cuando activaron la habilidad Cuáles cartas nos podía meter Pero, ojo Además de estas cartas Puede ser que haya más cartas más abajo Pero bueno, vamos a decir los que están confirmados Gracias al directo El primero que vemos Después de los dos que te agregan Del Firewall y el decodificador Es el encodificador hablador El cual también ya sabemos que va a venir en la estructura Luego vemos al ex codificador hablador Otro Link 3 De hecho casi todos son Link 3 Luego tenemos al poder codificador hablador Que parece ser que ese también ya está asegurado a llegar al juego Luego tenemos el trans codificador Este es el que sacaron justamente en el directo Y por último El que parece ser el disparo codificador Entonces como dije Parece haber una tendencia de siempre Link 3 Ojo, todavía hace falta otros 3 Links Pero uno es Link 4 Y para muchos es pues demasiado Es muy poderoso Y si efectivamente es muy poderoso Pero recuerden la habilidad Nada más te puede agregar al azar un monstruo Además de que es hasta tener mil puntos de vida Eso quiere decir Es el doble de difícil que robo del destino Y robo del destino Por lo menos te da la carta bien que vas a robar Miras aquí nada más te pone un monstruo en el extra deck Y lo tienes que invocar tú mismo Entonces si estás sufriendo mucho daño Y luego puedes activar tu habilidad Muy probablemente no vas a poder hacer una invocación grande Entonces va a estar difícil que puedas hacer a este wey Pero es que digo que sí merece estar Y merece poner un monstruo súper chetado Pero bueno, esa es mi opinión También tenemos otros ejemplos Pero estos últimos dos Son más bien como evoluciones De el Link 2 y el Link 3 Que ya sabemos que sí o sí vamos a tener El codificador y el decodificador Esta es la evolución del decodificador Decodificador, hablador extendido Y también tenemos codificador, hablador invertido La evolución del codificador Bueno, no es que sean evoluciones Más que nada es el mismo nombre con un nombrecito extra Pero sí, estos tres monstruos Se salen un poco de las reglas Algunos ni siquiera son Link 3 por ejemplo Entonces tal vez ninguno de ellos lo pongan Pero esperemos que estén todos Nos pasamos entonces a la habilidad de Soul Burner Burning Draw Puede ser usado desde tu turno 5 en adelante Justamente dije que si ponían esta habilidad Posiblemente le van a limitar ya sea por turnos O por puntos de vida Y tiene ambos Aparte tienes que tener Dos mil trescientos puntos de vida o menos Paga puntos de vida hasta quedar en cien puntos de vida Y luego por cada mil puntos Puedes añadir una carta desde el tope del deck A tu mano Ojo, no dice robar por alguna razón Supondré yo que es para evitar algunos efectos Pero bueno Esta verdad nada puede ser usado Y tu deck contiene por lo menos Diez monstruos Salamangrates Literalmente le metieron todas las restricciones Que había mencionado que tenían que tener Creo que es un poco extremo Pero bueno Si te quedas con dos mil cien Vas a poder robar dos cartas Si te fijas ahí Una muy muy pequeña ventana Para poder robar dos cartas Una ventana de doscientos puntos de vida Entonces cae siempre Vas a robar nada más una sola carta Pero de todas maneras Es muy bueno O sea es un robo extra Y aparte que de todas maneras Tienes que esperar hasta el turno 5 Lo cual para ese momento Casi todos los duelos ya van a haber terminado O ganaste O ya perdiste Vale Y la última habilidad Para Go Onizuka Espíritu de pelea Selecciona un monstruo Gouki O Dino Wrestler En tu cementerio Que fue destruido por batalla Envía a otro monstruo Gouki O Dino Wrestler Con el mismo nivel que el seleccionado Desde la mano al cementerio Y luego juega dicho monstruo al campo En posición de defensa Esta habilidad nada más puede ser usado Si tu deck principal contiene 10 o más monstruos Gouki Y o Dino Wrestler No perdón Cartas Ojo Pueden ser cartas de magia y trampa No necesariamente monstruos No está mal Es para revivir Muy parecido al que habíamos visto Nada más que la habilidad original Revive a todo Todo lo que se había muerto en esa batalla Habíamos dicho que estaba muy difícil que pasara Porque pues tenía que pasar la batalla justamente Y luego revivir Entonces Era un poco difícil Pensarla Como podrían hacerla para BL Y listo Un último detalle Otra cosa que no mostraron en el directo Pero Que si nos dieron el indicio Es un personaje Uno de los de Hanoi Supondré yo que es únicamente Un NPC Pero También podría ser que sea parte de evento Así como los cazadores raros Cuando fue el evento de Arkana y Marik Ambos tuvieron cazadores raros Entonces si Podría ser que sea parte de evento Recuerden El lunes Ya vamos a tener la versión 7.0 Y con ella Parece que ya vamos a tener El acceso a las extra monsters Por lo tanto Vamos a tener más espacio en el campo Y también con la versión Vendrán seguramente Filtraciones Así que Estense atentos al canal Activen el botón de la campana Justamente al lado del de suscripción Para que no se pierdan todos esos videos Por mi parte eso era todo Muchísimas gracias por haber visto este video Ya saben que para cualquier cosa Noticias Filtraciones Están en el canal correcto Nos vemos en la próxima Bye bye ¡Suscríbete al canal! Yo estoy en la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!